¿Qué es la Amnistía Internacional valora positivamente que hoy se haya aprobado en el Congreso de los Diputados la primera ley estatal por el derecho a la vivienda en democracia? Durante años los movimientos sociales y las organizaciones vinimos trabajando para que efectivamente esto se pueda hacer una realidad a través de una ley orgánica a nivel estatal. Amnistía Internacional valora algunas de las medidas como muy positivas, entre ellas cabe destacar las que tienen que ver con la contención de precios en materia de alquiler, la protección respecto al incremento del parque de vivienda social y por último la suspensión que se produce, la ampliación en los platos de suspensión en materia de desalojos. Sin embargo Amnistía Internacional echa en falta que algunas otras cuestiones no se hayan abordado. En materia de contención de precios de alquiler concretamente no existe un régimen sancionador en caso de incumplimiento de las obligaciones. En segundo lugar en relación con esa ampliación de los plazos en materia de desalojos no existe una prohibición de desalojo en aquellas situaciones de especial vulnerabilidad o situaciones de vulnerabilidad en las que no exista una alternativa habitacional, incumpliéndose así las recomendaciones del Comité DES y también las obligaciones que tiene España, las obligaciones internacionales. Y respecto al porcentaje del parque de vivienda social, Amnistía Internacional considera que se tenía que haber establecido un mínimo de incremento anual. Esto no está ahora mismo en el proyecto de ley y entendemos y pedimos que se tenga en cuenta en la tramitación y en las enmiendas que se puedan presentar en el Senado. Por último también señalar que es muy importante que en esa tramitación en el Senado tengan en cuenta que consideren el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, algo que no está contemplado ahora mismo en el proyecto de ley. Y por último que se amplíe ese acceso a la vivienda no solamente a la ciudadanía sino también a las personas residentes en España y que se le otorgue una mayor perspectiva de género a las medidas que recoge el texto ahora mismo, siendo esto y teniendo concordancia con el resto de leyes y de legislación vigente que se está aprobando como la ley de libertad sexual.